A veces te fallé, mas tú fuiste fiel Tu gracia me levantó, me basta tu amor Dios eterno, tu luz por siempre brillará Y tu gloria, incontarable sin final De mi corazón, te doy el control Consume todo mi interior Justicia y amor, me abrazan Señor Te amo desde mi interior Señor, tu voluntad permanecerá En ti me quiero perder, en adoración Dios eterno, tu luz por siempre brillará Y tu gloria, incomparable sin final Oh, de mi corazón, te doy el control Consume todo mi interior Justicia y amor, me abrazan Señor Te amo desde mi interior Dios eterno, tu luz por siempre brillará Y tu gloria, incomparable sin final Y tu gloria, incomparable sin final Y el clamor de mi ser, es contigo estar Señor, mi alma clamará De mi interior De mi interior Mi alma clamará De mi interior Mi alma clamará Oh, de mi interior Oh, de mi interior Tu gloria en la gloria Uh, de mi interior Agregar, tu vida Y tu gloria en tu interior Oh, oh Para ver tu poder, abre mis ojos. De mi corazón te doy el control. Consume todo mi interior. Justicia y amor me abrazan, Señor. Te amo desde mi interior. De mi corazón te doy el control. Consume todo mi interior. Justicia y amor me abrazan, Señor. Te amo desde mi interior. Dios eterno, tu luz por siempre brillará. Y tu gloria incomparable sin final. Y el clamor de mi ser es contigo. Está desde mi interior. Mi alma aclamará 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 desde mi interior. Queremos ver tu gloria Queremos ver tu poder y tu majestad Desde lo profundo de mi ser Mi alma clama por ti Mi alma clama por ti Yo quiero levantar a ti mis manos Maravilloso Jesús, milagroso Señor Me llenes de lugar con tu presencia Has descender tu poder con los que estamos aquí Yo quiero levantar a ti mis manos Maravilloso Jesús, milagroso Señor Y en este lugar de tu presencia Has descender tu poder a los que estamos aquí Yo creo en ti Jesús Y lo que harás en mí Yo creo en ti Jesús Y lo que harás en mí En mí En mí En mí Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Yo quiero levantar a ti mis manos Maravilloso Jesús, milagroso Señor Y en este lugar de tu presencia Y en este lugar de tu presencia Le良 en ti tu presencia Y en este lugar de tu presencia Y en este lugar de tu presencia Jesús,lücriano Jesús Y en este lugar de tu presencia Yo creo en ti Jesús Y en este lugar de tu presencia Lo que harás en mi En mí, en mí Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Creo en ti, Jesús Y lo que harás en mí Yo creo en ti, Jesús Y lo que harás en mí Alzo mis ojos Para verte a ti Yo creo en ti, en tu bondad Yo creo en ti, en tu fidelidad Oh, yo creo en ti, en tu gracia Y lo que harás Y lo que harás Y te adoro 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 Digno eres tu Señor 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 Porque todo es por ti Y todo es para ti Y tuya es la gloria Y tuya es la gloria Y tuya es la gloria Por siempre Digno eres tu Señor Digno eres tu Señor Digno eres tu Señor Y no 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 eres tu Señor Porque todo es por ti Y todo es para ti Y tuya es la gloria Porque todo es por ti Y todo es para ti Y tuya es la gloria Y tuya es la gloria Porque todo es por ti Y todo es por ti Y tuya es la gloria 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 Y tuya es la gloria